Hola amigos de Coltec, soy Jerzaín y esto es Protección 1 a 1. Hemos platicado en varias ocasiones de los rociadores y en alguna ocasión platicamos de cómo funcionan los agentes limpios. Ahorita vamos a explicarles un poco más de los agentes limpios. Los agentes limpios que manejamos aquí en Coltec se apegan a lo que es el diseño de la NFPA 2001 y los principales que hay en el mercado y que manejamos son FM200, ECARO25, Novec1230 y también ProInert. Hay muchos otros como Inergen, estos dos últimos ProInert e Inergen son gases inertes que podemos encontrar en el ambiente, en el aire que respiramos. Los otros tres, FM200, Novec y ECARO, son agentes químicos al final de cuentas. Entonces, si nosotros nos metemos a la página de FIC, que aquí la tenemos, si nos metemos a los productos y vemos la parte de sistemas de supresión, podemos encontrar aquí los tres agentes. Estos agentes vienen a ser, mejor dicho, no son un reemplazo de lo que son los rociadores contra incendio. Los rociadores contra incendio están diseñados para salvar vidas y proteger los bienes estructurales, lo que viene siendo el patrimonio, los activos principalmente. Pero hay ciertas áreas dentro de las empresas que requieren una protección muy especial. Son áreas o riesgos de alto valor. Por ejemplo, podemos tener cuartos de cómputo, cuartos de comunicación, laboratorios, podemos tener, por ejemplo, en una biblioteca, podemos crear un cuarto donde tengamos todos aquellos libros de alto valor histórico y a ese cuarto encerrado lo protegemos con agentes limpios. También podemos tener de esa misma forma lo que vienen siendo archivos muertos, podemos tener en algún museo igual piezas de alto valor, las podemos poner en un área particular y esa área protegerla con agentes limpios. Hay muchas aplicaciones. También, por ejemplo, en la industria tenemos esos famosos cuartos de control de máquinas, CCM también conocidos, o bien esos cuartos o salas eléctricas. Bueno, todas ellas se pueden proteger con agentes limpios. Entonces, si nos metemos, por ejemplo, vamos a agarrar aquí Ecaro y vemos la ficha técnica de este producto, aquí viene más descripción de lo que vienen siendo las áreas que podemos proteger. Si nos metemos a la ficha de datos de Ecaro 25 de FAIC, podemos encontrar más ejemplos de aplicaciones de los que estuvimos viendo. Y algo bien importante es que también podemos encontrar lo que viene siendo una comparativa relativa de los agentes, sobre todo en la cantidad de libras que se requiere para proteger un espacio. Por ejemplo, si agarramos 156 libras de Ecaro 25, podemos proteger 141 m3 aproximadamente. Si agarramos esas mismas 156 libras pero de FN200, podemos proteger aproximadamente 128 m3. Y si esas mismas 156 libras las tenemos en Novec 1230, podríamos proteger 103 m3 aproximadamente. Como les comento, hay muchas aplicaciones importantes que podemos proteger. No significa que los agentes limpios sean un reemplazo de los rociadores, sin embargo, pueden ser una opción muy viable para esas áreas donde tenemos procesos muy críticos o arte o laboratorios o algo que es crítico, crítico para las empresas. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, no dejen de seguirnos. En el próximo video vamos a hablar de un cotizador que tenemos para todos nuestros clientes y que lo puedan sacar estas cotizaciones rápidamente. Recuerden, esto es Protección 1 a 1 y estamos aquí para salvar vidas y dar continuidad operativa a las empresas. Ten un día seguro.